Es fácil ir de duro cuando tu vida es blanda y hay mucha gente que se burla de otra que usa ciertas drogas como paliativos pues porque están tristes, porque están angustiados, porque les duele algo, porque están en una mala racha por un montón de razones que implican sufrimiento Entonces aparte del consumo de drogas que puedas tener de forma introspectiva o como forma de investigación o tener otras perspectivas, etc. y también como mera diversión el consumo de drogas como paliativos, que se critique eso, pues es que tendrás la herida muy fácil tú o... sí, de alguna manera tienes la vida muy fácil porque o no tienes esos problemas que te llevan a consumir determinado tipo de drogas o los tienes y tienes ciertas capacidades o circunstancias que te permiten sobrellevarlos de mejor manera Entonces el criticar a alguien porque tomas eso para evadirte y no ser consciente de la realidad y hay que enfrentarse a los problemas, hay que echarle cojones a la vida hay que tomar los problemas y enfrentarte a ellos Pues bueno, pues te lo dice alguien que tiene esa suerte de poder hacer esas cosas y que seguramente si se viera en determinadas situaciones cerraría el pico igual que lo cierra cuando le atropellan a un autobús y lo tienen que operar y no se puede decir, no, no, amiga anestesia, no, no la vida hay que enfrentarla de cara y hay que echarle cojones y hay que mirar a los problemas de frente y no evadirse a mí me operas sin anestesia, hombre pues no piden que le pongan anestesia como ketamina, que es lo más usado en hospitales piden que le pongan analgésicos cuando tienen una depresión grave muchas veces recurren a antidepresivos pero bueno, muchas veces es a gente que no tiene depresiones graves aunque hay gente que las tiene y luego se olvida de alguna manera o se cree que por el hecho de que ellos lo hayan superado es que todo el mundo tiene capacidad para hacer lo que ellos han conseguido es como cualquier otra cosa cualquier otra cosa que tú hayas conseguido y que te creas que todo el mundo puede hacer entonces a mí me parece bastante burlón y bastante poco poco apropiado poco reflexivo bastante cínico humillar muchas veces o ridiculizar a alguien pues que consume opiáceos o que consume cannabis o que consume analgésicos o que consume disociativos o que consume las drogas que sean para poder sobrellevar su vida y sus problemas y no tienen que rendir cuenta a nadie respecto a qué hacen con su vida cómo son capaces de sobrellevar sus problemas y cómo son capaces de superarlos y no está fuera de lugar que alguien te sugiera mecanismos para superar esos problemas sin tener que recurrir a drogas y tampoco está de más que alguien te advierta oye ten cuidado por ejemplo con el uso de opiáceos o de benzodiazepinas de forma continuada porque eso te puede crear una adicción u otros problemas pero de ahí a ridiculizar a alguien porque no se enfrenta a la vida con muchos cojones con 200 pares de cojones pues a mí me parece lo que ya he dicho